Una de las mujeres mexicanas que ha robado cámara en los últimos años en Estados Unidos es la hermosa Araceli Arámbula, quien a sus 43 años luce radiante en sus redes sociales. En los últimos años, la actriz de Telemundo ha demostrado su calidad y talento en la empresa norteamericana al grado de ser considerada una de sus ecartas fuertes, pues es la protagonista de telenovelas como La Doña. Una de las cosas que ha caracterizado a la chule es que no necesita utilizar prendas provocativas para llamar la atención de sus 3,3 millones de seguidores en Instagram, pues su sonrisa y sus impactantes curvas son motivos suficientes para robar suspiros al por mayor. Sin embargo, y a pesar de mantener una imagen lejos de la polémica, Araceli Arámbula llamó la atención de sus fans al demostrar su agradecimiento con la empresaria y fisicoculturista puertorriqueña Maripili Rivera, quien le regaló una diminuta prenda con la que mostró su tonificada retaguardia. La chule subió un video a su cuenta oficial de Instagram en el que mostró sus curvas en un sexy bikini regalado por la sensual empresaria y, de paso, mostró su sensual y definido trasero, hecho por el que generó polémica entre sus seguidores al señalar que cada vez enseña más. El video de la chihuahuan se alcanzó poco más de 389.000 mi gusta en menos de 24 horas y con ello una ola de comentarios positivos, algunos poemas y uno que otro, genio que dio su punto de vista con palabras subidas de tono. Piensa en tus hijitos, y mira que ya están grandes. Les pueden hacer bulín en su escuela. PDTU con acento agudo mami está bien buena, sí. Araceli Arámbula se mantiene en el gusto del público en Telemundo y se prepara con todo, para dar la segunda entrega de la producción La Doña en la que buscará que Altagracia Sandoval gane más seguidores a mediados de este 2019. Con información del diario Ni, Telemundo y Mundo Hispánico fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.